Sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre el señor Lozoya, toda la denuncia que él presentó, porque aceptó colaborar con la Fiscalía y ya presentó una denuncia que le ha venido ampliando. La Fiscalía está haciendo la indagatoria. Vamos a esperar a que la Fiscalía se termine de integrar todos estos expedientes y se pida a los jueces que ellos decidan si hay culpabilidad, quiénes son los responsables. La postura del Ejecutivo, mi postura, es de que no haya persecución, de que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con estúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad, se lleve a la práctica la máxima libertad, de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, por primera vez no hay consigna del presidente, ni a favor ni en contra de nadie. Es la Fiscalía que es un órgano autónomo que afortunadamente, porque no solo es la institución, tiene un fiscal profesional, recto, íntegro, incapaz de actuar de manera indebida, me refiero a Alejandro Germanero. Eso me da mucha tranquilidad y debe de darle también tranquilidad a todos, a los mexicanos, incluso a los implicados. Entonces, esperemos, sí son casos muy relevantes, porque se está implicando a funcionarios del más alto nivel, se trata de mucho dinero, son sobornos, tiene que ver con lo político, involucra al Poder Legislativo, tiene que ver con Timex, es un asunto también electoral, porque se sostiene que este dinero que se entregó como sobornos, que es lo que tiene que probar la Fiscalía, que sí fueron sobornos y que sin efectos se entregó el dinero, se utilizó para campañas y para que se aprobara la reforma energética. Mi propuesta abierta, desde que tomé posición, es que en el caso de los expresidentes, si había necesidad y si lo demandaba la gente, se hiciera una consulta, que le preguntara al pueblo. Yo era partidario y sigo siendo del punto final, y de pensar más hacia adelante. Pero se aprobó el que se realice la consulta, entonces hay que esperar a que esto se resuelva, desde luego cuidando que no se les afecte a los expresidentes sus derechos humanos, pero al mismo tiempo que las autoridades libremente decidan si tienen responsabilidad en la crisis de México, desde Salinas hasta el expresidente Peña. Ese es el planteamiento. Y por eso va a haber una consulta. Pero también hay procesos legales que están en curso, nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncia en contra de los expresidentes. Eso debe de quedar claro. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie y que, en caso de ser necesario, como ya se decidió, llevar acá una consulta para que todos los ciudadanos, todos los mexicanos, opinemos y a partir de ahí las autoridades actúen. Porque son asuntos bastante delicados que debemos de asumir, decisiones que debemos de tomar entre todos. Hacer a un lado la politiquería y actuar con mucha responsabilidad. Eso es lo que puedo comentar.